Tormitorios elegantes, espectaculares, con mucho diseño, diseño atemporal, diseño más moderno o inspiración playa. Pero todos tienen un hilo conductor en común, el color azul, perfecto para crear un ambiente muy espectacular. Entramos ya, bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes a todos, soy Ulrike Benedikt. Hoy vamos a hablar de diseño de dormitorios en color azul. Un tono atemporal perfecto para mezclarlo con otros colores, el mejor color, el color blanco, sin duda. Lo podemos mezclar con azul celeste y blanco, azul marino y blanco, o azul muy claro, o distintos tonalidades de azul mezclado con blanco o con blanco roto. Las posibilidades son infinitas y hoy os invito a que viajéis conmigo por el mundo del interiorismo de lujo a ver todos estos dormitorios en azul marino y tonalidades de azul. Este es el tema que nos ocupa hoy y estoy seguro que algo bueno vais a sacar de aquí. Os doy la bienvenida a todos. Si os gustan mis vídeos, no os olvidáis de suscribiros al canal. Dudas sobre un proyecto de interiorismo que tenéis en mente. Instagram, qué mejor manera de mandarme un mensaje. No os entretengo más. Dormitorios en color azul es un tono perfecto, no solamente para la decoración de casas de playa, por ejemplo, que yo cuando comencé a trabajar he hecho muchas casas a pie de playa en Florida y en otros lugares del mundo, sino también para apartamentos urbanos. El color blanco, el azul es perfecto. Blanco sobre todo para cocinas o baños, espacios más bien funcionales. Aquí os dejo el link al vídeo, pero el tono azul es muy atemporal, siempre queda bien y el dormitorio tiene que ser un oasis del descanso. Así que os invito a que os relajáis un poco conmigo viajando por el mundo, reformando casas, convirtiendo este planeta en un lugar mucho más bonito, reformando y redecorando casas, habitaciones, dormitorios, apartamentos, hasta mansiones. Gracias por estar ahí y os invito a entrar conmigo ya en los primeros espacios en tonos azul. Dentro de la gama de los azules hay muchísimas facetas y tonalidades muy diferentes. Está el azul celeste, azul mezclaro con verde tirando a turquesa, el azul marino, pero el azul celeste muy clarito es ideal para crear un ambiente casi playero. Lo podemos hacer, por ejemplo, con camas dosel, con camas muy grandes o con espacios un poco más pequeños. ¿Mezclando? Pues, ¿por qué no? Con el color blanco es el más cercano al tono azul celeste y es el color que más se presta. A ver qué os parecen estos espacios en azul celeste mezclaro con distintos tonos dentro de la gama de los colores pastel. Y si os dais cuenta, el color azul celeste nos induce como una sensación de bienestar, de muchísima tranquilidad. Y este tono lo podemos aplicar, por ejemplo, a los cabezales, a la tapicería o al papel pintado. Hay muchísimas formas de crear un ambiente muy relajante en el dormitorio principal a través del color azul celeste. Es un tono no únicamente pensado para apartamentos con muchísima luz natural, sino todo lo contrario. Cuando hay un espacio con poca iluminación, ese tipo de color, el azul celeste, realmente levanta un poco este espacio. Mejor aún mezclarlo con blanco. Y hay otro tono perfecto para combinarlo también con el gris, gris perla o con el blanco roto, que es el azul marino. Mucho más serio es para espacios tipo suite principal, donde queremos transmitir una sensación de elegancia, pero relajándonos a nivel un poquito más serio. Es un tono también muy atemporal. Y cuando estamos hablando del color azul marino, muy importante, muy pocos elementos decorativos, pocos objetos de decoración. Algunos objetos clave, por ejemplo, las mesitas de noche, el cabezal imprescindible o una banqueta delante de la cama. Pero no llenar este espacio con muchísimos objetos decorativos pequeños. Esto ya está totalmente pasado de mora. Y como podéis ver, el cabezal es el objeto perfecto para decorarlo con el color azul marino. Es el punto focal de la suite. Ahí van dirigidos todas las miradas, pero a la vez queda como un espacio que nos está abrazando, que da gusto de entrar. El azul marino es un color muy serio, pero a la misma vez nos da la sensación de estar en un espacio que nos acoge con los brazos abiertos. Y eso es algo que queremos sentir. Mientras otros colores, como por ejemplo el rojo, el verde, tonos mucho más vivos, lo hemos visto aquí, por ejemplo, en los comedores, nos transmiten como casi una sensación de inquietud, que es perfecto, por ejemplo, para el comedor. Pero para el dormitorio principal tienen que ser tonos mucho más pausados. Y si hay un tono que nunca me falla, ni en los apartamentos urbanos, ni en las casas de playa, ni en cocinas, ni en baños, sin duda es el color blanco. ¿Cómo se mezcla el color blanco para que no quiera un espacio muy aburrido y muy sin vida casi? Pues mezclándolo, por ejemplo, con el tono más cercano, con el azul celeste, o para dar un contraste más subido, con el azul marino. Esto es otra opción. Perfecto. Lo hemos visto aquí, por ejemplo, en cocinas y baños, pura tendencia. Y también en las casas de playa. El azul es un tono ideal para combinarlo dentro de la gama de los colores pastel, por ejemplo. Pero a la vez, con los mismos tonos azul o con el blanco, las posibilidades son infinitas. ¿Qué os parecen estos espacios? Como habéis podido comprobar, no hay mejor color que los tonos azul, desde el azul celeste muy claro combinado con blanco, por ejemplo, hasta el color azul marino. Son colores perfectos para transmitir una sensación de mucha calma. Los dormitorios en azul nos transmiten una sensación de estar en un lugar muy tranquilo, ideal para relajarnos a gusto. Y este color, como habéis podido ver, se puede aplicar, por ejemplo, al cabezal o a las cortinas, a las lámparas, los cojines, el cubrecama. Hay muchísimas posibilidades de incorporar este tono, pero cualquier idea es buena, siempre y cuando vamos mezclando un poco el azul con otros colores, pero dentro de la misma cama. Espero que os haya gustado este vídeo sobre dormitorios en color azul y tengo muchas ganas de volver a ver eso en el siguiente vídeo, porque hay muchas cosas aún por hacer en este mundo. Tenemos que redecorarlo, reformar muchísimos espacios, convertir ruinas en hogares de lujo. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal. Y si hay cualquier duda que alguien me dice, tengo ganas de redecorar, de reformar mi casa, pero ¿cómo lo hago? Nada mejor que simplemente mandarme un mensaje a través de Instagram, y aquí estoy contento de ayudaros. Gracias por estar ahí, espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo, porque tenemos que seguir redecorando el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!